¡Allá vamos! ¡Hola, gracias! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Aquí estamos, en el atleto, en este calorón. Espero todo sea por ustedes, mi querida familia. ¡Allá vamos! ¡Ya, capitán, espere! ¡Cállate! ¡Bona carácter! Dice que ya está muy contento, por fin, la franqueta. ¡No, su papá! ¡Aguantame, aguantame! ¡Bien! No, ahorita sí, el encuentre me está gustando así. De hecho, el salto me va a hacer quedar cargando el pie. Ahí. Ahí estamos. ¡Bien! Ahí queda ahí, perfecto. ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! picnic. ¡Pállate! Música 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 Juntos Música Bien. Otra vez igual ahí, búscame. ¿Qué cantidad de 3,000 euros anuales por día? Tengo mi doble, voy a hacer unos clavados aquí en Grecia. Mi doble, poseen, ¿qué espíritu de qué? Espíritu de Ariel, poseeme. ¡Sas, sas! Cola y todo. Bueno, la cola ya la tiene. Aleteo. 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 Aleteo de firena. Exacto, ¿cómo es? Ah, sí. Aleteo de firena, poseeme. Poseeme. Hagamos una, para que se vean tantito, o sea, esta, la perna, levántalo. Ajá, exacto. Puedo hacer como andando a la oficina. Le voy a decir a esta gente que no saque foto porque... Ve para allá, sí, sí. Dígaselo, yo no puedo por el pelo, barito, no hay aquí donde secarme. Pero dicen que aquí hay sulfato de... ¿qué? Que es un volcán. Que hay un volcán. Del volcán. Entonces, que las células se regeneran. Yo aquí vengo a cada rato. Lo que pasa es que este realmente... Tu secreto de belleza. Tu secreto de belleza. Exacto. A mis 60 años nadie me lo cree. O sea, no tengo 52. Ay, manita. Tengo 61. No pensamos que es sirena, sino que es Keiko. Dile algo, por favor, caro. Rescaten a Keiko. Exacto. Se dio cuenta que estaba dada. Ay, manita, yo se me pongo una borrachera. Si no voy a Venezia. Para no sentir las olas. Ay, manita, pues vámonos. Vámonos. ¿Cuántos vemos? Pregúntele al capitán. ¿Cuánto crees? ¿Cuánto te gustan? Tres horas. ¿Cuánto? ¿Hola? Se nos caza la niña. Se nos caza la niña. Me encontré una sirena tragona. Oye, tengo que ver uno así haciendo, más encima. Me parece haber traído la corona al dedo. Ay, ya está borracha. Ya no más cerveza, por favor. La señora está muy tomada. Miren, es de mafiado, ¿no? La señora está muy tomada. La primera para la cocina. También con reis. Esto es el chiquillo, esto es un salado, esto es un jocob con carlíc. Esto es un video. Se ve horrible. No, no me voy a tirar. 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 Oye, hemos terminado hoy. Uuuh. ¡Adiós!